¿Sabes de dónde viene la palabra te por ocho? Te por ocho, referida al alcohólico indigente, es un mexicanismo. Según se cuenta, en México, desde la época de la colonia, el México independiente hasta el porfiriato, era común que en las haciendas los patrones embriagaran a los trabajadores hasta que gastaban todo su dinero. Entonces los productos básicos que se vendían en las tiendas de raya de las haciendas eran vendidos a crédito, por lo que el trabajador terminaba endeudado tanto él como sus hijos y descendientes. Aunque la etimología de la palabra, te por ocho, es incierta, una explicación sobre su origen es que posiblemente surgió de la costumbre de beber infusiones de hojas de naranjo o canela mezcladas con alcohol. Existían unos carritos que vendían té de canela y naranja en cinco centavos. Estas bebidas se vendían en puestos callejeros. Pero, si lo querías con piquete, es decir, con alcohol, tenía un costo extra y se vendía en un precio de nada menos que ocho centavos. Es entonces que la gente lo pedía como, me da un te por ocho, de ahí la voz, es decir, te por ocho. Y es así como surge la palabra de, te por ocho. Aunque en la imagen que aparece, al parecer es pulque lo que están bebiendo la idea sobre la palabra es la misma. Y es así como surge la palabra. Y es así como surge la palabra de, te por ocho. Y es así como surge la palabra de, te por ocho, de ahí la voz, es el otro. Gracias por ver el video